Bien, bien, tras mis pupilas Hacia la danza de mi mente, solo cuenta por presente La vagancia del pensar, ambulantes consecuentes No migran las ideas, solo quedan estancadas Amor estorba, basura, locura, queda enfrente Solo dos personajes que marcaban un tormento Disfrazado por alivios que solo borraba el tiempo Los recuerdos cortos, por momentos largos Suele aparentar ser dulce, pero se siente amargo No es que tanto luz que un destello para apagarlo Se apaga con la ilusión, es solo no durar tanto Ya me di la vuelta para que puedas ocultarlo Y tenga que adivinar, porque no he caído en llanto Ya me suponía que solo lo aparentaba El desastre humano se refleja en mi mirada La esencia de un ángel solo fue mi espejismo Si maldigo la oscuridad, me maldigo a mi mismo Una parte de mi está dormida, está escondida Detrás de mis pupilas puedo ver que está por despertar Me quedo en medio de mis pensamientos Mientras este actual solo está para soñar Una parte de mi está dormida, está escondida Detrás de mis pupilas puedo ver que está por despertar Me quedo en medio de mis pensamientos Mientras este actual solo está para soñar El enfermo mental no necesita psicología Él puede experimentar consigo sus ideologías Ya saben que la otra mitad de mi es un infierno Y que las hojas del cuaderno no se llenan hasta invierno Solo veo la sangre en ti y en mi puras heridas Mis heridas sanan pero la sangre no se quita Aunque las cosas sean así al estar aquí grita Este individuo se ve bien pero su alma está podrida Aun dependiendo de las mentiras No saben que oculto dentro a pesar de que me miran Obviamente saben que lo malo no se olvida Y que la ira solo deja una conciencia perdida Como consecuencia ya no hay autoconfianza Tengo miedo de mi mismo y me quiero por lógica Me adapto al entorno para aumentar mi tolerancia Entre personas disfrazadas mi apariencia es metafórica Una parte de mi está dormida, está escondida Detrás de mis pupilas puedo ver que está por despertar Me quedo en medio de mis pensamientos Mientras este actual solo está para soñar Una parte de mi está dormida, está escondida Detrás de mis pupilas puedo ver que está por despertar Me quedo en medio de mis pensamientos Mientras este actual solo está para soñar Me quedo en medio de mis pupilas Me quedo en medio de mi estánd Ind immerí Me quedo en medio de mis pupilas Gracias.